El productor puertorriqueño del género urbano José Ángel Hernández de 38 años, mejor conocido como Flo Lamuvi, falleció en un accidente aéreo en República Dominicana. El productor boricua era uno de los seis pasajeros que iban a bordo de un avión privado de Elidosa que se accidentó cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Junto a Hernández fallecieron otros cinco pasajeros y tres tripulantes. Entre las víctimas fatales se encuentran su pareja e hijos. La pareja, que tenía siete años de relación y un hijo en común, trabajaba unida en el sello disquero Flo Lamuvi. La familia se encontraba en la República Dominicana desde hace varios días, de acuerdo a las imágenes de las redes sociales y se dirigían a la Florida, donde residían. El avión despegó del aeropuerto El Higuero, en Santo Domingo Norte, con destino a Orlando, Florida. Al despegar, el piloto comunicó la emergencia y se desvió hacia el aeropuerto de las Américas, donde intentó aterrizar sin éxito. El accidente provocó una gran humareda tras impactar en tierra. El avión pertenecía a la compañía de vuelos privados Elidosa. El hermano del productor artístico denunció que el jet privado donde se trasladaban los nueve fallecidos no estaba en condiciones de volar. Según informó el hermano Fernández, una persona encargada de cargar las maletas, dijo que la accidentada aeronave llevaba un espacio de dos horas recibiendo atenciones de un mecánico, por lo que pensaron abordar otro vuelo. Sin embargo, de acuerdo con lo comunicado por el capitán, el mecánico había comunicado que la aeronave estaba lista para volar. Tenía fallas y ellos lo sabían. Elidosa los mató, porque ese avión no estaba supuesto para volar. Lo dejaron volar, ahí está la prueba. De Villameya no llegó a las Américas, expresó el familiar del productor, quien solo se identificó como Manny. Este indicó que el productor musical se transportaba con un menor de tres años, uno de 14 y un adolescente de 16 años y su esposa.